Se ha presentado una moción de orden que voy a proceder a leer ahora mismo y que por su actualidad creo que es pertinente que se vea ahora de una sola vez. Dice así, En discusión, la moción, diputado Muñoz Fonseca, don Pedro. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Se va un gran hombre, un hombre honesto, un hombre pro, un hombre que dejó grandes enseñanzas, diputado por Guanacaste, doña Ida María. Fue diputado en el periodo 86-90. Ahí tuve, aquí tuve la oportunidad de conocerlo como diputado. Bueno, por supuesto también en la campaña del 86 en Guanacaste. Ese periodo 86-90 fue un periodo excepcional en muchos sentidos. dio a luz la sala constitucional, por ejemplo. Hoy, sin embargo, quiero hacer referencia a la famosa Comisión de Narcotráfico. A la Comisión de Narcotráfico que metió los dedos hasta adentro de lo más putrefacto del Poder Judicial. Sin miedos, la Comisión de Narcotráfico que enarboló, sin miedos, ejerciendo control político y entrando al Poder Judicial, la bandera de la anticorrupción, antes de que se quisiera patentar esa bandera. En aquella ocasión, el bipartidismo, los partidos tradicionales, tuvieron las agallas y la valentía de conformar esa comisión. Recuerdo ahí al diputado José Miguel Corrales de Liberación Nacional. Recuerdo ahí al diputado Luis Fishman del Partido de Unidad Social Cristiana. Y recuerdo ahí también a don Óscar Abelazolé. ¿Sí, señores? Y ahí el Partido Liberacional, Partido de Liberación Nacional, que yo sigo defendiendo, no tuvo miedos de tocar a algunas figuras hasta propias, no tuvo miedo de cuestionar a magistrados, no tuvo miedo de poner los puntos sobre las ideas. Sí, señores, señoras, señoras, señores. La bandera anticorrupción no tiene patente. No tiene patente. Hoy, esa bandera se va en un pedacito, con el alma y con el espíritu, de don Óscar Abelazolé, que estoy seguro que camina hacia el destino de Dios. Y yo creo justo que recordemos esa labor y esa valentía desplegada en un esfuerzo tan noble como es la anticorrupción. Recuerdo al diputado Viales, recién entrando, enarbolando con valentía esa bandera, y así se lo dije, en una de sus primeras intervenciones. Así que yo, con todo respeto, les pido el voto para este muy merecido minuto de silencio para don Óscar Abelazolé y para que sigamos tomando decisiones valientes y que don Óscar Abelazolé sea un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Suficientemente discutida a los estimables Uguieres, por favor, revisar si hay personas o congresistas cerca de las puertas para procurar su ingreso inmediato. Por favor, cerrar las puertas. Las y los diputados que estén a favor de votar la moción recientemente leída, favor indicarlo a partir de este momento. Corrales Chacón. 47 congresistas presentes, 47 votos a favor, aprobada. Les ruego ponerse de pie para proceder con el minuto de silencio decretado. Gracias. 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 Gracias.